El día de ayer se registraron en las últimas horas, tenemos el dato de que fueron ciento sesenta y seis los casos más de la covid diecinueve que eh ocurrieron en el estado de Morelos, afortunadamente sin fallecimientos, pero pues siguen, siguen aumentando los contagios. Para esta semana, la vacunación va dirigida a personas de cincuenta años, la década de los cincuentas, el refuerzo Abdala, usted se podrá vacunar en diferentes centros de salud, también hay vacuna para niños de cinco a once años de edad, población de cincuenta años y más, se puede aplicar el refuerzo, y también las personas de dieciocho años que no tengan ningún tipo de vacuna, porque la Abdala no se había aplicado, así es que empezaría su esquema con esta vacuna y lo terminaría con él, y los niños se pueden vacunar solamente en el hospital del niño morelense, aquí en la región sur, habrá vacuna en el centro de salud de Jojutla, y en el centro de salud de Tlaquiltenango, así como en el centro de salud de Amacuzac, en estos tres lugares de la región, podrán aplicarse la vacuna, los mayores de cincuenta, cincuenta y más, y también los de dieciocho años. Y se ha confirmado que esta semana también van a estar los módulos de pruebas antigénicas para detectar la COVID a personas que tengan los síntomas, son varios los lugares donde estarán, parece que repiten los de la semana pasada, Cuernavaca, Jutepec, Coautla, Jojutla, Sosocotla, aquí en la región sur, y Tetela del Volcán, si lo creen necesario, vaya a hacerse la prueba.